Por una calle vagando Bajo la luna plateada Iba un hombre, iba llorando Su amargura prolongada Llevaba el llanto en los ojos Y las manos hacia arriba Diciendo mi madre ha muerto Que hago solito en la vida Señor, tú que eres tan bueno Tú que todo lo comprendes ¿Por qué no me abres el cielo? Y a mi madre Me devuelves Y si no puedo alcanzar Esta dicha que te pido Déjame entonces regar Con mi llanto su camino Entre su rezo desierto Soy yo que decía Te pido Dame la paz de los muertos No quiero estar con los vivos Señor, tú que eres tan bueno Tú que todo lo comprendes ¿Por qué no me abres el cielo? Y a mi mano Déjame devuelves Déjame devuelves Gracias por ver el cielo No quiero estar con ustedes Gracias por ver el video.